Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El hormiguero recibió el lunes 21 de febrero a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez. Los tres acudieron al espacio de Antena 3 para promocionar la comedia competencia oficial, que llegará a los cines el viernes 25. Pablo Motos felicitó a la actriz tras su nominación al Oscar por Madres Paralelas. También recordó que Javier Bardem es candidato a una estatulla como mejor actor por Bain de Ricardos. Te nominan al premio más importante del mundo y lo hacen a la vez, con tu chico. Es una sensación como contradictoria, dijo el valenciano, la invitada compartió, es una sensación muy bonita, muy fuerte y muy surrealista. Nosotros somos los primeros sorprendidos, hay que celebrarlo, el presentador planteó la posibilidad de que uno de los miembros de la pareja gane el Oscar y el otro no. La intérprete señaló, no esperamos que nos lo den a ninguno de los dos. Lo que queremos es hacer una gran fiesta como Dios manda para celebrar las nominaciones. Pablo Motos quiso hablar con los entrevistados en El Hormiguero sobre el éxito, las redes sociales y los haters, ahora hay una ola de odio o de susceptibilidad hacia cualquier persona que destaque un poco. Antonio Banderas comentó, el éxito en este país nuestro es muy complicado de gestionar y eso, desgraciadamente, yo no lo he notado tanto en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, alguien que tiene éxito es una persona imitable. Aquí te conviertes muy rápidamente en sospechoso de algo, el malagueño hizo referencia a las fake news y planteó, quizá nos han engañado tanto que la gente sospecha de todo. No nos creemos las cosas que nos están contando, en las redes sociales hay un trasiego de informaciones falsas que son acojonantes. Hay millones de personas en este momento en la Tierra que piensan que nuestro planeta es plano. El conductor del formato le preguntó a Penélope Cruz si leía lo que se publicaba sobre ella. La actriz explicó, yo no leo casi nada sobre mí misma, ni lo bueno ni lo malo. Empecé muy jovencita y ahí no teníamos el peligro de las redes sociales. Es que no les veo nada bueno tal y como el mundo las está utilizando hoy en día. Oscar Martínez agregó que en su país, Argentina, la situación es la misma, el éxito es sinónimo de algo habrá hecho. Hay una superabundancia muy tóxica de gente que opina sobre lo que quiere y puede decir las barbaridades más grandes. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.